Cuba Bueno, estábamos hablando un poquito Vengo hablando hace varios días ahí con Aramis Realmente muy simpático y muy cordial Y estábamos hablando de un Fernández ahora de Lisandro Vos lo conocés, es de tu región ahí en Cuba, ¿no? Sí, Lisandro Fernández, bueno, ahora está en Ecuador Pero bueno, jugó, es un poco mayor que yo Pero bueno, lo conozco desde pequeño porque jugaba por mi estado Por mi provincia, las competencias regionales Sí, el año pasado nos encontramos en el Continental En San Pablo y hicimos una muy buena amistad Inclusive después del torneo salimos Así que bueno, seguramente están mirando Así que le voy a mandar un abrazo grande a Lisandro Que inclusive ahora, el año pasado Si no me equivoco, estaban organizando un torneo Que era para norma de maestro Y parece que no podía ir un jugador Y me preguntó si yo quería ir Digo, yo tengo 2070 de FIDE ¿Qué voy a ir a hacer? En Cuba voy a volver con 1900 Pero bueno Ah, vale, sí El torneo del vino, el vino a jugarlo Sí Yo jugué ese también Sí, un torneo valiendo norma, ¿no? Sí, sí Un torneo que se hace cada año Interesante, sí Da norma Y cuando esos torneos cerrados Siempre para norma Son bonitos, ¿no? Son fuertes Y son importantes Muy importantes para el desarrollo De los chicos, ¿no? Sobre todo los que están Intentando completar aquí un título O empezar a buscar el título Sí, sí, realmente Y bueno Yo me acuerdo cuando era más chico Que los jugadores argentinos Iban mucho para Cuba Jugadores de 2200, 2300 Querían aprovechar también las vacaciones Y volvían con el ranking Con el ranking Menos 30, menos 50 puntos Son bastante complicados Vos me estabas diciendo ahora Los campeonatos de menores de Cuba Que me... Corregime si me equivoco ¿Ganaste todos los campeonatos De categoría de Cuba? Sí, bueno Yo fui campeón En casi todas las categorías infantiles Desde 9 y 10 Hasta... 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 Juvenil O sub-20 Como le dicen en algunos sitios, ¿no? Sí Le llaman sub-20 O juvenil Sí Bueno, bastante bien Pero bueno, sí Mi generación, la verdad Que es una generación muy, muy buena Muchos jugadores Yo diría que 15, 20 jugadores De mi generación Todos se hicieron maestros internacionales O grandes maestros Y bueno Una generación de verdad Que yo ha dado muchos frutos, ¿no? Y muy buena Muy bien, la verdad A ver Nombrame algunos de esos jugadores Que vos me estabas comentando Pero Muchos de esos Llegaron a Gran Maestro, ¿no? Porque Cubano Y Gran Maestro No precisa decir más nada Bueno, o sea Bueno, de mi provincia De momento De mi provincia Está el Gran Maestro Sandro Pozo Está el Gran Maestro Hermes Espinosa El Gran Maestro Arián González Sí Bueno, de mi generación Está Fidel Corrales Yusnel Bacallao Sí Un poco más viejo Pero bueno Que con dos o tres años Más viejo Pero competía muchas veces Con nosotros Y San Ortiz Ajá, claro Durísimo Lely Martínez Bueno Todos ellos Yo jugué Siempre jugué yo Un poco más con ellos Porque Yo era más chico ¿No? Que ellos Pero bueno Concibimos en muchísimos En muchísimos torneos Pero bueno De mi provincia Bueno, está también Los hermanos Quezada Yuniecki y Acer Que son Grandes Maestros también Sí Es una provincia Que bueno Tiene mucha historia Por Guillermo García Y por Jesús Noveira Sí Un jugador Importante En la historia De Cuba Ajedrez, ¿no? Claro Y que gracias a ellos También ha sido Este gran ambiente Que hay en mi provincia Y en mi ciudad Santa Clara Y bueno Gracias a eso También creo que Es muy importante Por eso han surgido Tanto Tanto Jugadores fuertes ¿No? Está también Fran de la Paz Rodney Pérez Sí Tenemos un montón ahí De jugadores Que es una lista Interminable Algunos se me va a quedar Seguro Pero bueno Ajá No, son muchos Muchos jugadores Muy muy buenos Ahora En este tiempo De De pandemia Podemos conocer Todavía más jugadores ¿No? Porque realmente Siempre que vemos Algún torneo Siempre tenía algún Maestro cubano Y contame ahora ¿Cómo estás con esta Con esta nueva faceta Ahí de youtuber? Porque te digo Que el último video Lo vi entero Me encantó No conocía nada Una abertura Que no conozco Yo como profe De ajedrez Generalmente Es difícil Agarrarme Con alguna Alguna abertura Que no Se me mezcla Un poquito El idioma Apertura Que no conozco Pero esa Realmente No la había visto En mi vida Esa siciliana Con E6 Y con fianchetto Bueno La realidad Es que el canal Bueno Lo empecé Hace como Tres meses Tres meses Cuatro Bueno Al principio No subía mucho Contenido Me costaba Siempre un poco De trabajo Aquí tenemos Como ya Sabes Algunos problemas Con la conexión También Que nos choca Un ritmo Mantener el ritmo De lo que me van pidiendo Muchos de los suscriptores Que se me han ido Poniendo en el canal Y bueno Más o menos Voy cumpliendo Con todas las sugerencias Lo que me van Y bueno Creo que he ido Mejorando un poco Sí Bueno Me costaba mucho trabajo Todavía me cuesta No Sí Son muchas cosas Que son nuevas No soy No me gusta mucho El tema Ni de Ni de las cámaras Ni de las Ni de las Plataformas sociales Tampoco soy Sí Personas que Bueno Son muy ácidos Que tú los ves siempre ahí Subiendo Subiendo videos No Realmente no me gusta mucho Pero poco a poco También Ha sido muy importante El apoyo que he tenido Con los suscriptores Que muchos Me van siguiendo ahí Me van dando Muchas ideas Y bueno Y apoyo Yo creo que ha sido Muy importante También mi esposo Que me va ayudando También con Con todos los diseños De la De las miniaturas De las miniaturas Y eso Ah Ella que te los hace Qué bien Sí La tengo pendiente Pues es el puesto Trabajo también Sí Y bueno Cada día voy Aprendiendo acá un poco En este programa Para hacer los videos Y creo que poco a poco Los he ido mejorando Y bueno Esperemos seguir Todavía mejorando Un poco más Está muy bueno Está muy bueno Las aperturas ahora Bueno es algo Que me estaban pidiendo Bastante Sí Y bueno estoy trabajando Bastante En todo este tema De montando repertorios Y ideas interesantes Contra distintas aperturas Sí 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 Casi toda la semana subo uno o dos videos, algunos videos también que realizo de streaming y ese tipo de cosas con los torneos en vivo, pero bueno, eso siempre me choca un poco más, porque bueno, la conexión va un poco tardía y tal, pero bueno, al final después el video sube, ¿no? También estoy realizando simultánea casi todos los miércoles también con los suscriptores también, y bueno, hasta ahora va bastante bien, estoy bastante contento de la beta. Sí, sí, y bueno, ahí repitiendo, ahí GM Kubanches está realmente muy bueno, por ahora solamente vi ese último video de La Siciliana, lo fui a ver para verte, para conocerte un poco, y acabé quedándome los 20 minutos viendo la línea, porque estaba muy muy buena y realmente los análisis vienen bien profundos. La realidad es que bueno, al principio empezaba un poco un tema con celadas y cosas un poco más sencillas, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que estos últimos trabajos que estoy realizando son trabajos para jugador de torneo. Sí. Para que me funcionarían a mí y a cualquier otro jugador que esté trabajando, entonces le estoy poniendo realmente bastante trabajo ahí. Sí. Para que salga lo mejor posible, ¿no? Muy contento que a ver que algún suscriptor me dice, no, gané esta posición, gané la otra, bueno. Ajá, sí. Claro, sí, sí, y sí, ellos van y te piden consejos, lógicamente, y te veo que estás bastante involucrado acá con los grupos, no sé si estás aprendiendo un poquito de portugués o si te interesa, pero ya fui a ver ahí el otro día un grupo ahí de chess lendario del amigo Mateus y vi ahí GM Aramis que te tengo, ¿no? Como gran maestro Aramis y ya estás en algún que otro grupo de Brasil, ¿no? Sí, 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 he ido, he estado, bueno, me he ido poniendo en muchos grupos acá, sobre todo de América. Sí. Para ir compartiendo, bueno, información, torneo, todo tipo de cosas, ¿no? Y bueno, con Mateo he estado hablando también, incluso voy a realizar un más con, bueno, en su canal también, en el canal de Twitch que él tiene. Sí. Entre el día 8 y el día 10 de octubre. Sí. Con, con este meino, con... Roberto Molina, Roberto Molina, Francesa y Karocan, Ortodoxa y Eslava, sí, Peón de la Lama, Ortodoxa y Eslava, sólido, sólidoski, sí. Bueno, Francesa y Karocan la juego yo también. Sí, bien, bien, entonces... La Eslava sí la he jugado un poco, sí. Bueno, Ortodoxa así no me gusta mucho para jugarla con negro, pero bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no? Sí. Lo que hayas estudiado siempre. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y ahora vos decime, ¿de qué región sos? Ahora estás en La Habana porque ya desde el 2016 estás, como comenté, estás entrenando a las chicas, pero ¿de qué parte de Cuba sos? Sí, desde el año, bueno, llevo cuatro años aquí en La Habana, bueno, por el trabajo, trabajar con la Selección Nacional Feminina tuve que desplazarme hasta acá, ¿no? Pero yo soy de la ciudad de Santa Clara. Sí. La ciudad, bueno, una de las ciudades, ya como ya lo comenté siempre, ¿no? Ajedrezísticamente debe ser de las ciudades más importantes de todo Cuba. Y bueno, una ciudad en el centro donde se hace también el torneo Guillermo García, el cual es uno de los torneos más importantes a lo largo de la vida de la ajedrez en Cuba. Sí. Siempre se realiza antes o después del Capablanca, ya los estoy invitando siempre, es un torneo muy, muy bonito. Sí. Bueno, torneos internacionales que vienen personas de todos los sitios, ¿no? Sí, algún día me gustaría ir a jugar, realmente, sí, es un torneo, pero para quien no sabe, Guillermo García es un jugador cubano que murió trágicamente, siendo muy, muy joven, un gran talento, y junto con el memorial de Capablanca deben ser de los torneos más importantes, ¿no? Pero el maestro, bueno, candidato, jugó varios candidatos, campeonatos del mundo, bueno, tuvo resultados súper, súper importantes. Una lástima el accidente que tuvo, pero bueno, fue una carrera en pleno ascenso y bueno, una lástima, ¿no? La verdad. Pero bueno, gracias a los torneos que se realizan y el ambiente que siempre ha habido ahí en Santa Clara, pues bueno, ya es lo que comentaba, ¿no? La cantidad de jugadores que hay de ajedrez. También muchos años, fíjate si era importante, se jugaron los matches de las finales de Eleniel y Gruzón. Sí. Y claro, claro. Hablaba de esos matches cuando se jugaron aquí, era espectacular. Yo era un niño, pero bueno, tenía que irle ahí para somarme la cantidad de personas que había. Sí. Fue bonito, la verdad. Creo que eso también ayudó muchísimo. Se hizo una simultánea gigante también. Sí. Después de la de La Habana, hubo una Santa Clara también, una simultánea muy, muy importante también. Y bueno, creo que todo eso contribuyó a el ajedrez en la provincia. Muy, muy, muy bonito. Sí, realmente. Y bueno, y ahora como técnico de las chicas, como te comentaba, estábamos hablando ahí con Aramis un poquito antes de comenzar. La conexión no se viene cayendo para nada, así que estamos, está todo bien, pero estamos bien, ¿no? ¿Cómo es entrenar a las chicas? Sí. Sí. Fue algo nuevo cuando me lo plantearon. A mí me gustan siempre los retos nuevos, ¿no? Creo que era importante. Muchas chicas las conozco, la verdad, porque son de mi generación, la mayoría. Sí. Muchas jugaron en medios escolares y tal. Bueno, conocemos desde que tenemos 9, 10 años, 11 años. Y bueno, en sentido general muy contento. La verdad que la acogida que tuve siempre ha tenido hasta ahora por las chicas súper, súper, súper bien. Ella está muy contenta también, trató siempre de ayudarlas en todo. Bueno, estuve con ella en la Olimpiada pasada. Tuvimos un buen resultado. Lástima, en la última ronda, que si hubiésemos obtenido un resultado positivo, hubiésemos quedado entre los 20 primeros, que realmente era un buen resultado. Bueno, quedamos en el 27 y perdimos con Francia, ganando un y medio a medio. Sí. Bueno, pues bueno, terminamos perdiendo. Pero hubo varias jugadoras, dos chicas, que una quedó cuarto y la otra quedó como quinto o sexto, así que se coge medalla también. Ajá. Muy bien, sí. Entonces, muy bien. Yo realmente contento, ¿no? Y tratando acá, ahora preparándonos, hemos aprovechado muchísimo esta cuarentena para la próxima Olimpiada. Creo que vamos a tener un muy buen resultado. Se ha trabajado bastante, bastante, y creo que eso va a influir bastante el año que viene en la Olimpiada. Sí. Realmente, da ganas que venga la Olimpiada ya. Claro, claro. Ojalá, ojalá que se mejore todo. Bueno, acá vos me trajiste una partida que le estaba comentando a Aramis que le pedí la partida y él me mandó un link de un diario. Y bueno, el diario me pedía para que yo me loguee, para que haga alguna cuenta. Y bueno, tuve que casarlo. Yo abrí el diario y cerraba, porque me pedía para suscribirme, pero conseguí pasar las primeras jugadas y las encontré así, bueno, bastante rápido. Pero no llegué a prestarle atención al jugador. Así que acá estás jugando con Ulimpi, Mijail, ¿no? Que es un jugador súper conocido, súper respetado. Seguramente lo agarraste acá con cuántos años. Vale, la verdad que no sabría decirte exactamente qué edad tendría. Sí. Fue, bueno, la partida fue casi hace, bueno, hace 10 años. 10 años, justo, sí. 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 La verdad que muy contento para ganar la partida. Ulimpi, que bueno, un especialista en los sistemas de muro de piedra, de francés. Sí, de francés. Muchos esquemas, ¿no? Sí. Muchos esquemas que la verdad resaltó mucho su nivel. Sí. Sus planes, ¿no? Las ideas que tenía. Sí. Un jugador que es interesante para estudiar también, porque tenía ideas muy, muy interesantes, las muy bonitas. Y bueno, a mí me gustó mucho la partida. Tengo tal vez partidas más tácticas, más... En el canal, bueno, en el canal he pasado algunas. Sí. Pero, bueno, esta partida es muy importante porque, bueno, en este torneo completeé la última norma del título de gran maestro. Sí. El título y el elo, las dos cosas en el mismo torneo. Sí. Y bueno, súper contento porque haber ganado, terminé ganando este torneo. Este es un torneo, o sea, el de San Sebastián en España. Sí. Justo 99 años después que Capablanco lo había ganado en 1911. Ajá. Súper contento por la actuación que tuve ahí, ¿no? Y me lo me dio para completar el título de gran maestro, ¿no? Este 2010-2011 realmente tuve mucho nivel. Tuve, fueron mis mejores años, la verdad. Sí. Y bueno, contento. Tuve muy buenos resultados en esos años. Sí. Yo voy a pasar unas jugadas simólicas y te voy a ir preguntando porque no quería dejar pasar. Bueno, San Sebastián, como está diciendo acá muy bien Aramis, un torneo que ganó Capablanco, un torneo muy, muy conocido por todos. Sobre todo en esa época, ¿no? Además que era un torneo histórico, pero en la década de los 90, todos esos torneos de Linares, dos hermanas, San Sebastián, que aparecían en las revistas jaque, ¿no? Aramis, generalmente, ¿no? Muchos jugadores cubanos, muchos latinos, yendo a jugar ahí. Y si bien no llegas a pegar esa época de la época de Kasparov, en 2010, ¿cómo llegaste a ir a jugar los torneos en Europa? ¿Fuiste con gente? ¿Cómo llegaste a ese torneo? Yo el primer año que jugué, fui a jugar en Europa, fui en el año 2018. Pero bueno, nunca, en 2008, dos años antes, no había viajado a ningún país. Sí. Bueno, me fui con uno de mis amigos de la época que le comenté, el gran maestro Sandro Pozo también. Ajá. En aquel momento, por supuesto, no éramos grandes maestros de ninguno de los dos. Sí. Sí. Él era maestro FIDE, pero tenía más de 2.400, tenía dos normas, una norma de gran maestro, y bueno, había tenido resultados importantes. Sí. Nos aventuramos allá y estuvimos, y después fuimos en 2008, 2009, 2010, cuando yo iba casi todos los años. Estábamos, luego, estábamos tres meses en el verano y tres meses en el invierno, jugábamos por un club también. En Cataluña, el campeonato de Cataluña por club, un campeonato con un nivel extremo también, mucho, muy bonito. Se jugaban aquellos torneos por equipo, yo disfruto mucho los torneos por equipo, siempre me han gustado bastante. Ajá. Y bueno, muy contento, pero bueno, este torneo, bueno, este se hace en Semana Santa, en España. Sí. Y bueno, yo lo jugué dos años, y bueno, yo hice una norma en el 2008, en un torneo que gané en Oviedo. Ajá. Jugué uno en el 2009, jugué uno en La Roda, que es otro torneo que hice, como cuarto igual, pero ahí completé la segunda norma, y le gané a Korneliev, bueno, un jugador más fuerte también de España en ese momento. Sí, sí, es ruso. ¿Es ruso o ucraniano? Es ruso, ruso. Es ruso. Y aquí bueno, le gané a Oliven, a Morsicia, aquí bueno, Alexia Cabrera, tuve realmente muy buenos resultados también de otro torneo, también terminé ganándole y bueno, completé el título, ¿no? Ajá. Pero bueno, creo que yo hice, bueno, yo me fui diciendo maestro internacional de España, esos años, pero bueno, completé 2008, 2009, 2010, las tres normas, para cada año, y bueno, muy contento de la posibilidad que tuvimos, ¿no? De, al fin, siempre uno pasa un poco trabajo, siempre está un poco fuera de casa, ¿no? Sí. Cuando también era joven, uno tiene otra mentalidad, ¿no? Otra, otra forma de enfrentar los problemas, y bueno, con un amigo Sandro que siempre está riéndose, pues bueno, no nos cuentan ni de los problemas siempre. Ajá, se disfruta, ¿no? Se la pasa bien, se la pasa bien, y vuelven para vos, ¿cómo lo sentiste? Cuando volviste para Cuba, ¿sentiste algún cambio en tu ajedrez? Porque ya Cuba ya es muy fuerte, pero me parece que están jugando todos más o menos con, siempre jugás con los mismos, digamos, ¿no? Yo creo que el nivel que uno alcanza jugando en Europa es muy superior a aquí en América, bueno, ahí tiene la posibilidad de enfrentarse también a, bueno, todos los rusos, todos los europeos están jugando ahí siempre en España, ¿no? Sí. Y yo creo que es súper importante porque te chocan otro ajedrez completamente que en América se juega de una forma y en Europa yo creo que se juega de otra forma, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ahora se ha mezclado un poco, pero bueno, muchas veces los estilos son distintos, la forma de jugar, pero bueno, eran muy bonitos los circuitos que jugábamos en torneo, la verdad, un convertido, muy, pero muy, muy, muy limpio, muy, un ajedrez muy, la verdad que yo lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Sí, sí. Porque era muy presente, muy todo, era muy bonito, la verdad, el ambiente me gustaba muchísimo. Sí. Y este año, cuando este año quería haber ido a España y bueno, se jodió todo con la... Sí, realmente, realmente. Y bueno, a ver, colocamos un poquito en contexto, esto es sexta ronda, un living, para quien no sabe, bueno, una leyenda como estaba diciendo bien Aramis en la defensa francesa, todos lo conocen y bueno, un poquito parecido con Moscalenco, Moscalenco, jugador de francesa y también le gusta también este tipo de sistema Stonewall, ¿no? Entonces, ¿cómo estaban acá? Bueno, bueno, sí. Otra cátedra, ¿no? En este tipo de posiciones y en la francesa también. Sí, sí, realmente. Bueno, acá entonces estás de blancas contra Mijail Ulibin y él te planteó, sí. Aquí me recuerdo que, bueno, fue una doble ronda, mañana jugamos y ahora por la tarde se jugó, fue esta partida por la tarde, no sé, un poco complicado, ¿no? Porque cómo juega, tampoco fue una posición que yo conocía tanto, tanto. Sí. Pero cómo juega contra este jugador que conoce tan bien la posición, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, recuerdo que en algún momento vi la posición, le puse tal vez algún programa o dije, bueno, vamos a intentar jugar algo un poco distinto. Sí. Para no caer en posiciones tan teóricas que él me iba a dominar tranquilamente porque él dominaba mucho esas posiciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí yo en esta posición realicé B3, que es bueno, una de las líneas principales. Sí. Y contra Dame 7. Claro. Entonces, bueno, lo normal es alfil B2 para Dama C1 y alfil A3 cambiar ese alfil, ¿no? Sí. Es una de las posiciones, de los temas que más se juega. Pero bueno, yo prefería hacer B3, Dame 7 y bueno, jugar con caballo E5 en esta posición y sacarlo un poco acá de la teoría, ¿no? Perfecto. Y aquí, la idea de caballo E5, bueno, es caballo D2 y caballo F3 muchas veces, ¿no? Y colocar el otro caballo a F3 para tal vez un alfil F4. Sí. O ese tipo de posiciones muchas veces en estas posiciones cambiar el alfil de casillas negras. Sí. Y tratar de dominar las casillas oscuras, ¿no? Sí. Perfecto. De casillas blancas que tienen las negras, que siempre es un poco la ventaja que tienen las blancas en estas posiciones, ¿no? Que tienen aparentemente un mejor alfil, ¿no? Sí. Pero ya sabemos que tampoco es tan fácil porque el negro tiene muchos planes interesantes, ¿no? Ya sea alfil D7, alfil E8 y ponerlo por acá por H5, muchas veces con B6, alfil D7 o alfil A6, ¿no? Sí. Son planes típicos también y que el negro se hace un poco de su alfil también malo, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Perfecto. Acá caballo E5. Jugó... Y él me realiza un D6, ¿no? B6. Para contra B6. Uy, ya. Perdón. Se me fue el mouse. Ahora caballo E5 y B6. Claro, aquí yo cambio en D5. Aquí, bueno, aquí él no puede tomar D6 por caballo C4. Es el tema de esta posición. Sí, un truquito bastante conocido, ¿no? Sí, un truquito bastante conocido, ¿no? En el aire, entonces tiene problemas con el alfil, ¿no? Y entonces ahí, tengo yo a lo mejor un alfil A6, alfil A3, ese tipo de jugadas. Y bueno, es un poco incómodo. Tiene que tomar D, entonces E por D5. Y entonces yo realizo alfil F4, ¿no? Para que no te expulsen el alfil, es el plan, ¿no? Perfecto. Y aquí me realiza caballo C4. Realmente caballo C4 yo creo que es un error. Bueno, igual después analizando luego la partida. Sí. Bueno, tal vez es una pérdida de tiempo porque él hace caballo C4 especulando un poco, tal vez que yo tenga que cambiar en G4. Sí. Pero, realmente, caballo C4 es interesante, realmente, pero yo realicé caballo C3. Realmente caballo C4, caballo C4, me disculpa, bueno, aquí, también pudiera, se puede pasar en el tablero también. Sí, caballo por G4. F por F4, G por F4, F por G4 y caballo C3, más o menos una idea similar. Ahora no puede realizar el enroque por caballo C4. Pero, ¿esta intermediaria, Ramis, alfil por F4? Sí, G por F. Esta intermediaria, G por F, y esta, ¿no? Y caballo C3, ¿no? Y ahora caballo C3, amenazando D4, ¿no? Sí, caballo C3 por D5, tendría que hacer D7. Sí. Y luego D4, la posición de las blancas parece muy superior, ¿no? Sí. Porque es bastante más activo. Sí. Tiene temas diagonal del alfil también. Sí. Y bueno, la posición también es interesante. Claro, claro. Entonces, el alfil por F4 hubiese sido F por G4, ¿no? Directo, sin cambiar el alfil, claro. Sí, F por D4, pero bueno, igual a F por D6, Tama por D6, viene nuevamente el caballo C3. Y está bien. Y el roque D4, es una posición similar, ¿no? Sí. Abriendo la diagonal de esa, de debilidad en punto de D6, también. Sí, te quedas bien acá también. Como él pueda sacar ahí un poco sus piezas, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que mi espada, caballo C3, fue bastante, bastante buena también. Sí. Y ahora estoy amenazando bastante los caballos por D5 en muchos momentos, ¿no? Claro, claro. ¿No pueden rogar? La que me hizo él, él me hace alfil E6. Sí. Vamos a ver que los caballos por E5 no funcionan. En vez de alfil E6, caballo por E5. Sí. Hacer alfil D por E5, alfil por E5. Y bueno, tengo caballo por D5, primero intermedio. Ah, qué duro. Y contra C por D5, dama por D5, y bueno, en la torre de A8 se queda, ¿no? En el aire. Está cayendo todo acá. Pero con ventaja de peones, ¿no? Y pareja alfiles también. Y bueno, la posición es muy ventajosa porque el rey negro incluso aún no se mueve, ¿no? Perfecto. Este tipo de situaciones, yo no soy un jugador, siempre lo digo. Aunque mucho, bueno, normalmente tengo varias partidas bastante tácticas, ¿no? Bastante... Sí. Bueno, yo siempre no vi muchos diagramas, no me gustaba mucho ver una cosa rara, ¿no? Yo no veía diagramas. Me pones un diagrama y no lo veo, no me... ¿Por qué? Yo siempre estudiaba las partidas completas, nunca... Bueno... Ah, sí. Bueno, los profesores y tal me ponían diagramas, pero bueno, los programas son malísimos. Sí. Me costaba muchísimo ver cualquier diagrama. Sí. Y bueno, yo trataba siempre de ver las partidas completas, creo que es más importante por el tema de que, bueno, vas aprendiendo desde la apertura hasta un final, ¿no? Entonces, siempre estudié el ajedrez de esa forma, me gustaba ver las partidas completas. Entonces, muchos me dicen, no, pero ¿cómo tú no vas al diagrama si tú las partidas tuyas son bastante activas, eres bastante táctico? Yo, bueno, yo también, incluso era bastante más sólido, siempre me gustó Kragni, me gustó Carlos, eran jugadores preferidos. Aronia me gustaba mucho también después, en la época más moderna, ¿no? Y luego después, en un momento que estudié el libro de aprendiz, de brujo, de Bronstain, pues bueno, creo que mi ajedrez explotó completamente, cambió. Ajá. Completamente, es un libro que siempre recomiendo a mis alumnos. Bueno, bueno, también estoy trabajando en una serie de entrenamientos que, bueno, está bastante compleja porque hay mucha información de que son... Es información de hace mucho tiempo, de cómo fue mi trayectoria y la de varios jugadores. Ajá. Y me ha costado bastante tiempo, la verdad, recuperarlo. Lo estoy intentando hacer lo mejor posible, por eso me ha demorado. Pero bueno, unos libros que recomiendo y que a mí en lo particular me cambió completamente la visión de ver el ajedrez. Sí. Es espectacular. Sí. Ajá. Y un jugador que explica muy, muy bien ese libro de aprendiz de brujo, The Suri 53. Sí. Es un libro espectacular que todo jugador de ajedrez creo que debe estudiar y... Sí, muy buen libro. Sí, sí. Se aprende muchísimo, ¿no? Bueno, acá, aquí me voy hablando un poco. No, no, no. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora el récord lo tiene Emilio. Emilio, pero sabés que marcamos, combinamos a las 10 de la noche y comenzamos a las 11 y media de la noche la entrevista con Emilio. Una cosa, lo que habla Emilio es impresionante, pero te digo, es una de las entrevistas con Emilio una de las que más disfruté. Una de las, así, una humildad por la grandeza también que tiene un jugador bárbaro. Sí. Un jugador y una gran persona. Yo me veo muy bien con él, siempre lo he mirado. Jugador muy, muy talentoso, de los más talentosos de mi generación, así que he podido ver aquí en América. Sí. Bueno, él y tu Frisaga, bueno, se me mandó claro que se fue a Choriniel Brusson, pero bueno, de la generación así un poquito más joven como yo, bueno, ellos son un poco más jóvenes que yo. Sí. En Frisaga yo lo vi siendo un niño en unos juegos escolares que de 13 y 14 que vino aquí a jugar a Cuba con un equipo de Venezuela. Ajá. Siendo club. Sí. Bueno, también una vez los equipos de Venezuela aquí a jugar. Sí. Estaban invitados y jugó, y bueno, lo conozco desde que vamos, desde que éramos unos niños, ¿no? Sí, qué gran, ¿eh? Me ganó la partida, me ganó una buena partida ahí. Sí. Por eso se me olvida también. Sí. Y bueno, pero bueno, uno de los jugadores más talentosos, yo diría, acá de América, ¿no? Sí. Sí. Y el estilo, bueno, tenés un talento natural para ajedrez muy bonito, juega muy bonito el ajedrez la verdad. Es verdad. Vos sabés que Emilio me dijo que me iba a conseguir la entrevista con Lázaro, pero bueno, porque ellos viven en San Luis, ¿no? Los dos estaban. Sí, están ahí en la universidad, sí. Están cerquita, ¿eh? Y bueno, así que si Lázaro está viendo, que seguramente puede llegar a estar viendo, ¿no? Sería buenísimo. Lo mismo para Iturrizaga, que también hablé, le pedí, me dijo que un poquito más para adelante. Así que bueno, esperemos. Ahora que va a ser papá va a ser un poquito más complicado, pero bueno, esperemos que me den la entrevista algún día de estos. Entrevistar esos dos. Y Lenier sería... Si Lenier me da la entrevista, realmente paro. Ya directamente paro. Paro, paro. Ahí sinceramente sería... Acá, bueno, vamos a volver acá. Entonces, Aramis... Aquí él me jupó alfil E6. Alfil E6. Con el que yo realizo E4. E4. Está abriendo completamente, bueno, la posición, ¿no? Aprovechando un poco. El caballo de G4, la columna E, el rey DL en el centro, que aún no se ha enrocado. Y bueno, abriendo también directamente un poco la diagonal del alfil de G4. ¿Qué pasa si D por E4 acá? Vale, si D por E4, pues el caballo de G4... Caballo de G4 y está el caballo acá mirando, ¿no? Sí, si D por E4, el caballo de G4, luego alfil por F4, diríamos... Intermedia, siempre... Siempre, intermedia acá, claro. Ah, ahí está... Y bueno, viene D5, ¿no? Abriendo completamente ahí el centro un poco y la posición. Perdón. La F por E4 viene... D5, ¿no? D5. Y el punto D4 también está débil. La torre de A8 me da muchísimos temas, ¿no? Sí. La diagonal de ese alfil. Sí. Ya en la D7 o algo así. Porque bueno, se corte caballo por D5 prácticamente pierde en el momento. Igual el caballo por E4 y esta posición debe ser ganada, ¿no? Sí, terrible. Y tiene la verdad que muchos problemas, ¿no? La otra jugada que podía haber hecho, bueno, era... Bueno, acá la que él hizo, ¿no? Que fue alfil por E5, parece la mejor contra E4. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? A las líneas del Stonewall que son malas, ¿no? Que son cuando el negro no juega, cuando el blanco no juega a D4, que generalmente si no juega al D4 y planteas una estructura de Stonewall, te pueden jugar D3 y te van a minar acá con E4, ¿no? Y acá está llegando bien tu E4. Sí. Los del quema de la inglesa se notan bastante, ¿no? Sí. Esas posiciones que te juegan con F5, E6, D5, la estructura A de 6, C6, ¿no? Sí. Pero en E4 normalmente si el blanco lo logra hacer... Es bueno. Bueno, luego entra por la columna E muchas veces con una gran ventaja, ¿no? Sí, y acá indirectamente con motivos tácticos por el caballo lo estás consiguiendo, digamos, ¿no? E4. Sí, una exclamación para ese, ¿no? Una jugada que a él lo sorprendió un poco. Sí. Sí. Bueno, pero con una jugada súper bonita, ¿no? Yo veo bastante bien abriendo acá todo el centro, ¿no? Entonces aquí hay que calcular, bueno, alfil por E5, yo aquí realicé E4, D5. Luego después en la revista de Peón Rey, ¿cuál es la revista de España, no? Es la Peón Rey, creo. Bueno, ahí comentaron el torneo. Y bueno, E4, F5 también es interesante. En vez de E4, D5, yo realicé E4, D5. Pero E4, F5 también es bastante interesante. Después yo también analizando la partida. ¿Puede comer aquí? Era bastante interesante. Alfil por F4 y bueno, Torre 1. Ah, y Torre 1. Torre por E6. Y está cayendo el caballo también. Claro, si enroque después te come ese caballo. Y contra Dama, contra Dama G5, pues caballo por D5. Ah, ahí está esta. En el cálculo se me fue un poco. ¿Y ahora qué? El caballo por D5 puede ser muy fuerte aquí. ¿Caballo por D5? Sí. Uy, ya. Porque está comiendo, cuando coma con el alfil, la Torre de A8 se queda, ¿no? Porque si la defiende, pues Torre G6 y le come la Dama, ¿no? Entonces, esta jugada acaba de por D5. Me parece que... Qué duro. La posición de las negras ahí. Claro. Realmente hice E4, D5, ¿no? En vez de E4, F5, que también es bastante interesante. E4, D5. Me hizo el alfil por... No, no. E4, D5. E4, D5. Ah, E4, D5. Pensé que fue D4, D5. Bueno, para abrir la columna, ¿no? Sí. Y abrir un poco diagonal G también, que era mi intención. Sí, mi alfil de G2, abrirlo. Por eso como también acá en E4, D5, para intentar abrir ese alfil, ¿no? Yo sabía que la Torre de A8... Sí. ...era la que me podía dar temas, ¿no? En esta posición, ¿no? Sí. Entonces, a F5 por F4, me hizo, pues yo realicé Torre 1. Aquí igual, G por F4, era una jugada más de máquina. Sí. Que bueno, aquí... D4, D5. Sí. Torre 1. Y bueno, enroque y contra Torre de A6, Dama H4 y... Bueno, Dame 1, o sea, deja entrar por H y la posición es bastante... Ah, está, Torre de A6, pero no puede comer. Espectacular. Pero bueno, había que calcular bastante acá. Dijo, Dame 1, y bueno, esta posición parece igual acá que pudiera tener ventaja aquí el blanco, porque, bueno, por la columna E, el punto de D5, la Torre de A8, el rey, tiene varias jugadas ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo realicé Torre 1, que era mi idea desde el primer momento, intentar acá jugar por la columna abierta. Sí. Y aquí es un alfil de 3, no una jugada muy sutil, muy... es admiración, esta jugada sin duda, para no dejarme entrar por esa... ¿Cuál es jugar para acá? Torre 1, alfil de 3. Mirá la que encontró. ¡Qué bien! Y no te entrega el de cazas... Sí, bien. Sí. La columna, ¿no? Sí. Es por el 3, la única. Sí. Y ahora aquí me hace la jugada de rol, me hace Dama B4, ¿no? Aquí realmente la jugada pudiera ser un poco mejor, era elfil de 7. Sí. F4, que se ve bien, ¿no? Abriendo acá todo... Sí. Y con el Roque, pues, D5. Roque D5 y estás bien acá también. Acá estás bien también, pero... Sí, yo creo que hay bastante competición, ¿no? F4, E6. Sí. Bueno, aquí una Valle 3, pero bueno, es por D7. Bueno, esta posición acá... Sí. Yo creo que hay bastante competición aquí en la flanca, ¿no? Es el centro móvil. Sí. Me da tiempo, siempre hay algunos temas con el alfil, ¿no? Muchas veces estamos entregando calidades y tal. Ajá. Debo tener algunos temas importantes. Hay que tener coraje igual para jugar también, ¿no? Con una pieza menos, por más que sientas que estás bien, que hay compensación. Acá se ve muy bien la posición, ¿no? Yo, como te digo, normalmente yo juego muchas partidas, trato posiciones tácticas, bueno, no... Bueno, que me vea algunas partidas, pues, realmente no calculo... Me van saliendo las jugadas así, pero bueno, realmente no soy un jugador que calcula... Se pasa media hora así calculando las jugadas, trato de no hacerlo. Me guido un poco por la intuición. A veces me sale... Sí. A veces me sale un poco más mal, ¿no? Porque se te escapa alguna jugada, pero bueno, trato... Es mi forma de jugarla, ¿no? Con jugadas que se me ocurra así, trato de disfrutarlas un poco, ¿no? Creo que el ajedrez lo más importante es disfrutarlo, si no lo haces, pues, bueno, no debe jugar... Sí. No sufrir mejor. Bien. Entonces aquí contra F por E3 me hace Q-B4. A ver. Y yo le realicé torre C1, ¿no? Trayendo la torre para atacar directamente también el punto D6 y entrarle por C en algún momento, ¿no? Entonces acá al fin D7 me jugó él. Sí. Y yo, bueno, E4, ¿no? Abriendo acá el centro. Sí. Y ya tengo que abrirle acá, ¿no? Tengo una pieza de menos, pero bueno, tengo bastante compensación. Sí. Mucho... A ver, man. Sí, bastante compensación. Sí. Acá él me jugó aquí Rey de 8. No se enrojó, bueno, sí. Rey de 8. Se escapó de vuelos también. H3. Sí. H3. H3. H6. Y luego E5 y esta posición sin duda de ventaja clara, ¿no? Aunque tenga pieza de menos. Sí, sí, sí. Pero esos dos peones ahí pasados pues me van a dar un montón de oportunidades. Sí. Combinadas con el alfil de G2, ¿no? Por esa diagonal. Sí. Y la torre de C1 también. Un caballo de 5 que va a entrar cuando se gomen de 5 en C6. Sí. Y yo creo que súper... Está desconectado acá. Sí, realmente sí. Entonces acá me hace Rey de 8 en vez de enroque largo, de enroque corte. Y bueno, yo realizo esta jugada. A3. Yo creo que es la admiración de esta jugada. A ver, para aquí, acá. Rey de 8, a3. Perfecto. Claro. Que si yo hacía E5, pues contra C5, pues me estaba haciendo dama por D4 en algún momento. Entonces yo quería sacar esa dama de B4 para que no tuviera ese tema aquí en D4, ¿no? Entendí. Para evitar un cambio de dama y evitar también que me entraran por esa de una. No, entonces a3 creo que es la justificación. Si dama por A3, pues bueno, ya sigo. Sí. Sí, sí, sí. Esa es la dama a D6. Sí, opa. Y entonces yo le he dado el mismo tema, ¿no? H3, tocando el caballo de G4. Ajá. Y devolvió acá. Ajá. Si le da el caballo, pues ya hay 5, ¿no? Sí. Entonces aquí me juega dama por G3. Sí. Yo recupero H4 y F4. Y entonces acá, bueno, este tema, bueno, interesante para él también, porque eso fue más o menos de cerrar acá un poco la posición, ¿no? Bueno, yo recuperé la pieza y tengo un centro muy móvil, ¿no? Entonces, y bueno, aquí no estaba tan... Ya me estaban haciendo a lo mejor algún F4 o algún H5 y bueno. Y aquí yo realicé la jugada dama F3. Sí. Y me da un momento que yo creo que puedo cambiar las damas. Sí. Porque la ventaja que tengo por los peones centrales pasados, pues bueno, creo que me iba a dar aquí sin muchos problemas para la ventaja. Entonces, aquí él me hace dama G3, bueno, CxD5, ExD5. Ahora estoy amenazando ya jugadas como D6, ¿no? Perdón. CxD5. Al fin, porque G4 acá no funciona. Bueno, CxD4, dama por G3 y luego E5, ¿no? Tranquilamente. Y acá E5, claro. Y el tema es que se le va a caer otro peón. Tiene que jugar acá, no puede... O tiene que... Sí. CxD5, si le queda la torre de A8, siempre el tema con la torre, ¿no? Está complicado. Entonces, aprovechó ahora para comer esta vida. Sí, esta era... Por eso siempre fue mi idea de hacer ExD5. Bueno, la computadora muchas veces resuelve tácticamente otras situaciones, ¿no? Con los caballos de ExD5 muchas veces. Pero bueno, mi idea de tomar ExD5 era ir eliminando peones para lograr abrir ese alfil, ¿no? Yo creo que era siempre del principio en esa partida. Por supuesto, han pasado muchos años, ¿no? Pero bueno, era mi idea fundamental. Yo sabía que si lograba abrir esa diagonal de esa alfil, pues tenía muchos temas, ¿no? Por la torre, sobre todo la torre que tenía en A8 siempre en el aire, ¿no? Entonces, bueno, aquí contra CxD5, yo tomé D5. Ya es momento, puedo tomar... No tengo que hacer E5 porque tengo la jugaja D6 siempre, ¿no? Perfecto. Aquí puedo tomar de peón y él me cambió las damas. Dama por F3. Alfil por F3 y caballo A6. Y aquí, bueno, aquí D6. Alfil abro la diagonal de ese alfil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, torre C8 no funciona por A7, ¿no? Es como la calidad. Ahí, ahí, ahí. Él tiene que hacer torre B8. Y está entrando a C7. Entonces ya yo entro con torre 7, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo estoy muy... Tengo muy combinadas todas mis piezas. El caballo de A6 de él se le queda también sin una casilla útil para saltarla. Y aquí al final el peón en A3, pues bueno, me ayuda también a que no saltara el caballo por B4. ¿No? Entonces, bueno, esa séptima hora le va a dar muchos problemas. Sí. Realiza la jugada B5 y yo hago caballo D4, anticipándome a la jugada de B4, ¿no? Porque si ahora me hace B4, pues tengo A4 tranquilamente. No puedo dejar todas sus piezas sin casilla alguna, ¿no? Bien. Entonces, caballo D4, torre B6 y aquí yo hice torre por C7. Entonces, él hace el caballo B8 para intentar sacar el caballo por C6. Pero bueno, ya ahora luego de caballo G5, entrando por F7, la posición es ya completamente ganada, ¿no? Estoy entrando con la otra torre también por C7. Sí, sí. Red D8 para evitar el hack en F7, pues torre 7 y contra red F8, pues caballo por H7. Ajá. Torre por H7, ¿no? Ahí ya. Si no, caballo F6. Torre por H7, torre por H7. Y eso. Y bueno, hice sencillamente torre H6 y contra red G5, ¿no? Y se queda aquí aún, no puede, no tiene movilidad ninguna, pues, y bueno, ahí se rindió. Sí. Este es mi conjunto de la partida, ¿no? Bien. Creo que bueno, una partida, bueno, realmente a mí en lo particular me gusta mucho, realmente creo que la jugué bastante, bastante bien, pero más que todo me gusta por la importancia que tuvo, ¿no? Ya en ese momento yo después de ganar esa partida creo que completé 5 puntos y medio de 6 posibles o algo así. Ajá. Bueno, ya simplemente tenía que prácticamente hacer 3 tablas. Sí. Y completar la norma, ¿no? Entonces, como iba jugando arriba, pues la media del torneo mía estaba muy bien, bueno, completé, al final hice terminé haciendo 7 puntos y medio. Y bueno, gané bastante elo y completé la norma. Realmente en este torneo más bien estaba buscando la norma. Ya, el elo es una cosa que yo siempre digo que son rachas, no, el elo no es una cosa que uno debe buscar así muy a menudo, ¿no? A no ser que sea algo específico. Yo nunca jugaba para el elo, no me gustaba. Jugaba más bien para, para, antes del tiempo siempre para la norma, ¿no? Realizar la norma, ya sé, porque el elo tú te preparas una temporada bien fuerte y bueno, sabes que si tienes una racha buena pues vas a llegar, ¿no? Sí, sí. Pero las normas siempre, hay muchas veces que no dependen de ti, ¿no? Ya vemos en muchos torneos que te falta una bandera, te falta... Hay que viajar, ¿no? Te falta la media. Generalmente hay que viajar. Y en Cuba tienen que contratar jugadores de afuera porque no me imagino que haya muchos grandes maestros tampoco de fuera viviendo allá para hacer torneos. Digamos, acá en Brasil ya es complicado que es un país gigante o en Argentina. En Cuba debe ser más complicado también, ¿no? Sí, sí, aquí dan norma, bueno, el Capablanca, Guillermo García, este otro torneo que jugamos, que jugó Lisanne también. Algunos torneos específicos porque, bueno, ya sabes que torneos de 10 jugadores tienen que tener 3 banderas y entonces, aparte de la de Cuba, hay que, bueno, y el campeonato nacional que sí, los campeonatos nacionales normalmente sí dan, sí dan norma, ¿no? Pero para los torneos sí es complicado siempre, entonces son torneos puntuales, ¿no? Muchas veces nos preparábamos todo el año para el Capablanca, ¿no? Para Guillermo cuando tuvieron la oportunidad porque tampoco era tan fácil jugar, ¿no? Sí. Yo recuerdo el 2016, el año que yo fui campeonato nacional juvenil, pues bueno, por mérito de haber ganado el campeonato nacional juvenil, pues me daban la oportunidad de jugar el Capablanca. Un torneo muy bonito, es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de un Capablanca. Porque en aquel momento se jugaba solamente un élite, que jugaban Leniel y Gruzón, y todos los otros jugadores jugaban el abierto. Yo no sé, imagínate, el mejor que tenía, ¿no? Sí, sí. Ese torneo que yo jugué, bueno, yo había acabado de salir de la... Aquí se llama como una previa, ¿no? De la mili, yo pasé 45, 50 días, pues bueno, por atleta de alto rendimiento, no tenía que pasar el año, ¿no? Ajá. El año completo, y termine justo... Justo la mili, como a la semana fui a jugar el Capablanca. Y yo dije, bueno, me había preparado, pero tampoco tanto. No había... Ajá. Jugué un super torneo. Sí. Bueno, jugué con... Le gané a Walter, le gané tablas con Vera, jugué con Gigniecki. Bueno, casi que hago Norma Gran Maestro en ese torneo. Bueno, perdí una partida en un momento con Orenvi Pérez, o no sé si lo conoces. Ahora sé que es Gran Maestro, vive en España también. Sí. Y bueno, y por esa partida no complete la partida. O la... Ganaba él, o yo, el que ganara la partida. Ajá. Bueno, él me ganó una partida muy compleja. En algún momento estuve mejor yo, en otra partida, en otro momento estuvo mejor él. Bueno, pero terminó ganándome. Y bueno, me tuve que conformar con la Norma de Maestro Internacional. Pero un torneo tan grande así, un abierto como el que fue, bueno, era como nueve, diez rondas. Ahí sé qué, siete y medio, ocho, pues bueno, súper contento. Y bueno, fue un torneo muy, muy, muy bueno. Ahí yo creo que fue uno de los años que vi, bueno, Alejandro Ramírez también estaba, creo que en ese torneo, era un niño. Sí. Porque ellos todos son un poco más joven que yo. Más, y Alejandro Ramírez, boricua, ¿no? Era un talento, ¿no? Era... Pero... En aquel momento era como... Era un niño muy talento, bueno, jugó muy bien, ¿no? Pero en aquel momento era como una explosión aquí en América, ¿no? Pero no era... Pero él juega por la bandera de Estados Unidos, pero si no me equivoco es boricua. Ah, es de Costa Rica. Ah, pensé que era de Puerto Rico, costarriquense. Sí. Era un niño muy pequeño cuando llegó ahí a ese de Capablanca. Ajá. Bueno, y bueno, tuvo un muy buen resultado también. Él desde muy pequeño jugó, él siempre jugó muy bien, ¿no? Entonces siempre ha jugado bien, jugado muy, muy talentoso. No, es que por el Capablanca, por los torneos Capablanca han pasado, yo creo que casi todos los jugadores más talentosos. Sí, y... Yo recuerdo acá... Y del mundo, ¿no? Pero pará, jugó Karpov. Con Josia Diamant. Sí. Marcos Vinicius. Marcos Vinicius Márquez, claro. Maestro internacional. Andrés Diamant. Amazura, jugué con todo ello, jugué en Capablanca. Everaldo. Mirá, eso fue una jugada de Capablanca, claro, el abierto. El abierto, sí. Sí. Pero el cerrado, el máster, digamos, ya lo jugó Karpov. O sea, lo jugaron todos. Sí. No, el cerrado lo jugaron los mejores jugadores de todo el tiempo, ¿no? Claro. Pasaron por ahí en Capablanca. Sí. Y bueno, súper bien, ¿no? Yo creo que es el torneo Insigne a uno. Y de América, siempre lo digo, ¿no? Creo que debe ser de los mejores del torneo. Sí. Por lo menos de los más famosos, ¿no? De los más lomevos también. Sí, claro. Y ya pasaba por ahí, bueno, una X cantidad de jugadores espectaculares, ¿no? Sí. Chigorin. Chigorin y Steinitz jugaron también. La defensa del título de Steinitz fue jugada en La Habana en 1889, ¿no? Sí, sí. Aquí en La Habana, bueno, se jugó muchísimos torneos, ¿no? Era un momento cumbre. Bueno, es que Capablanca, claro, ha traído... Cuando ya Capablanca estaba en el boom también, pues... Pues bueno, también se jugaron muchos torneos. Se jugó la Olimpiada también. Y la audiencia yo no... No vi en aquella época, pero bueno, la Olimpiada dice que aquello fue espectacular. Sí. Que fue una cosa de otro nivel también aquí en La Habana. Y dice que era increíble el ambiente que hubo alrededor de todo, ¿no? Yo he visto muchas revistas, muchas historias, ¿no? Pero bueno, debe haber sido muy bonito vivir ese momento. Claro, seguro, seguro. Bueno, Máster, ya tú sabes, me gusta mucho tu país. Sí, ahora me puse un poco nervioso, pero te estaba haciendo un cubano antes de comenzar la... Tú dices que te llevas muy bien con Neuris también, ¿no? Neuris es un amigo, Neuris es un amigo. Realmente un tipazo, Neuris. Claro, tuve mucho ajedrez, muchas aperturas por Neuris, ¿eh? Sí. Era un jugador que jugaba a línea siempre no muy principales, pero la jugaba muy bien. A mí no me ha gustado mucho la teoría, casi nunca. Trato de no jugar posiciones muy teóricas, por lo menos no de teóricas de repetición, ¿no? Una, 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 no me gusta el ajedrez así. Realmente también soy... Una de mis dificultades, diría, en el ajedrez, es que no tengo una memoria así tan bárbara como hay algunos jugadores que se acuerdan de todas, una de atrás de la otra. Tratado siempre de... Al no tener esa gran memoria, bueno, trato de estudiar las aperturas y tal por esquema, ¿no? Por eso juego a muchos esquemas, porque son similares, ¿no? Siempre también a las personas que no tienen una gran memoria, pues buscar posiciones similares para que ubicarte más fácil, ¿no? Claro. Si los planes son similares, pues los puedes encontrar más fácil. Sí. Entonces yo estudiaba mucho, mucho las partidas de Neuris. Y tengo... Después tuve muy buenos resultados contra Neuris. Ah, pues contame. Vamos a destruirlo a Neuris ahora. Es un amigo. Lo quiere todo el mundo acá en Brasil. Sí. Subí, bueno, sí, Neuris, pero bueno, un jugador muy de esta clase, ¿no? Fue el tercer mejor jugador de Cuba durante mucho tiempo aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y desde muy chico, de todas las categorías escolares y juveniles, pues bueno, ganó todas también aquí. Muy talentoso. Sí. Acá en Brasil es el número uno, gana todo, no deja nada para nadie. Aprovecha que Mareco está viniendo poco para Brasil, que Leiton ya está más como entrenador de ajedrez, no juega tanto. O sea que digamos que de esa fuerza, Subí ahora, que es el furor acá en Brasil, se despegó un poquito en esta cuarentena. Digamos que se sabía que era ya un gran maestro fuerte, pero no... Bueno, yo estuve comentando el match contra Bruzón, ¿no? Y la verdad es que jugó muy bien. Bueno, Bruzón hay un momento que se deja cada una pieza y yo creo que esa partida fue la que lo sacó un poco de paso. Sí. Pero realmente Subí mostró un buen nivel, la partida bastante correcta, creo, ¿no? Yo realmente... La copa de Charachera, ¿estás diciendo? ¿Cómo? La copa... Ah, el Iberoamericano. Ah, el Iberoamericano, que llegó la final y perdió con Ute y Rezaga, claro. Sí, claro, pero bueno, él pasa cuando le gana a Bruzón también, ¿no? Sí. Igual, estábamos comentando ese match y bueno, pensábamos, pero bueno, yo creo que fue el que mejor lo jugó de todo. Yo creo que es lo que le comentaba. Bruzón hay una partida que se deja una pieza. Sí. Sí, en la apertura prácticamente. Yo creo que eso lo sacó un poco, ¿no? Del match. Sí. Porque Bruzón estaba mostrando un gran nivel en todos los matches que había jugado. Había jugado, había dominado bastante bien. Y ese incluso lo iba ganando. Ajá. Pero la ajedrez, ya saben que a veces una partida te cambia un poco el torneo y no te da tiempo a recuperarte. Me acuerdo, lo vi. Lo vi en vivo. Axel también le hizo un buen torneo. Lo he ido siguiendo, lo he ido siguiendo y la verdad que está mostrando un gran talento, ¿no? Este muchacho. Sí. Sí. Así tiene un montón de jugadores. Sí. No, pero acá los abiertos de Brasil, Neuris viene ganando todo. O sea, si no lo juega, tal vez, si no termina en primero, bueno, en un segundo, un tercero lugar, así que realmente, y bueno, acá yo siempre le hago el mismo chiste que hace tres años, yo fui a jugar un torneo que él era el número uno, preclasificado, y él estaba con 2, 6, 9, 7, de ranking feeder rápido, y o sea, le faltaban 4 o 5 puntos que en el live del torneo lo llegó a poner en 2, 6, 9, 9, y no sé si llegó a los 2, 700, pero 2, 6, 9, 9, un poco parecido a lo que le pasó a Julio Granda, ¿no? En el pensado. Me quitaste la idea de la cabeza ahora mismo. Sí. Que era un espectacular jugador también, ¿no? Sí. En América. Es el de los grandes, ¿no? Yo tengo buenos resultados también contra Julio. Uy, bien, bien. En España hemos jugado bastante, bueno, en Lentas jugamos una vez. Sí. Bueno, le gané en Lentas, en semirápidas hemos jugado bastante más veces, y bueno, me ha ido, la verdad, que bastante, bastante bien. Sí. Son jugadores que he estudiado muchísimo, son jugadores que... Sí, claro. Que me gusta siempre estos jugadores que no son tan teóricos. Muy talentosos, ¿no? Y creo que por eso, después, más o menos, como conozco bastante bien, pues bueno, se lo pongo un poco más difícil, ¿no? En el mismo caso de Neuri. Sí. Y bueno, pero bueno, sí, también recuerdo a Fiel. Claro, también. Es que está más en Europa, claro. En España, lo veía en España, porque me sorprendía muchísimo en el año 2008, 2008 creo que lo vi. Sí. En el 2008, estamos en el Gran Hernández de Bilbao, estábamos jugando unos torneos, un circuito de rápidas que se hizo, y era rapidísimo, ¿no? Bueno, era... Juega. Después no lo veo más, no lo he visto más tarde jugando en rápidas. Sí. Pero bueno, era rapidísimo, jugaba a una velocidad que... Sí. Bueno, Neuri. Neuri también, ¿eh? Neuri juega muy rápido también. Yo creo que Fiel juega más rápido que Neuri, pero Neuri me dice... A veces me dice, hoy estoy endemoniado. Y voy, paso por la partida de él, y el adversario está con 40 minutos, y él está con una hora 27. Estoy hablando... Sí. No se la conoce muy bien, se orienta muy bien. Entonces, le da una gran ventaja a eso también. Sí. Sí. Bueno, Darami, realmente es un placer. Antes de finalizar, quería que me cuentes ahí un poquito cómo está la isla, cómo están, cómo estás vos, alguna novedad, qué está pasando, cómo está la... en relación con el coronavirus, y... Y bueno, lo que puedas pasar. Realmente no está tan... tan grave, ¿no? Pero yo vivo, yo estoy aquí en La Habana, ¿no? Porque La Habana es el lugar más... Bueno, como todas las ciudades más grandes, bueno, es normal, ¿no? Sí. Es donde más contagio hay. Y bueno, llevamos unos cuantos meses aquí, un poco cerrados ya, un poco locos ya por... por jugar algún torneo, por salir, o viajar, o hacer algo. Pero bueno, lo más importante yo creo que es mantener la calma, no desesperarse y estar con salud, ¿no? Yo creo que las otras, las demás cosas vienen poco a poco. Hay cosas que no dependen lamentablemente de nosotros, y bueno, esta situación yo creo que, bueno, ha paralizado el mundo entero, ¿no? No sé, bueno, lo más importante yo creo que es la salud, ¿no? Cuidarse y prepararse. Prepararse para cuando empiece el nuevo combate. Realmente, realmente. Y bueno, estábamos comentando, ¿no? Que hoy íbamos a jugar un torneo, el Bahía Open, ¿no? Que no lo pudiste jugar, pero que realmente nos va a faltar oportunidad para que juegues algún que otro torneo en Brasil. Sabemos que la conexión a veces cae, pero bueno, te recuperas, ¿no? Sí, sí, normalmente, bueno, sí. A veces pierdo alguna partida o algo, o algún tiempo, pero bueno, sí. Trato siempre de jugar. Normalmente juego máximo un torneo o algo así al día, pero bueno, realmente pasarme tanto tiempo también jugando, me choco un poco, ¿no? Entonces, a veces no, con lo del tema también del canal y tal, el trabajo, bueno, hay veces que no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, sí, pero claro, por supuesto, voy a estar ahí para los próximos torneos que me inviten. Hoy el tema fue que también estaba jugando el otro torneo que organiza Gran Maestro Fiesco Rally, y bueno, otro de mi coterráneo, acá de mi generación. Sí. Y entonces había jugado, ¿no? Estuve como tres horas jugando ahí. Sí. Entonces también estaba allá un poco agotado un poco. Sí. Un torneo muy bonito también que se lo recomiendo, pues, con cámara, con zoom, pero bueno, para evitar todos estos temas que están sucediendo acá un poco, yo realmente paso de jugar algunos torneos a veces porque, bueno, hay unas situaciones últimamente en los torneos que a las personas se les va un poco la cabeza, yo creo, y bueno, todo el mundo quiere ser el campeón en la cuarentena, y se le va un poco, y a veces, bueno, es una lástima porque a veces los organizadores ponen todo su... Claro. ...empeño, su horario, su tiempo de trabajo, y que bueno, que a veces se manche un torneo por alguien que haga, tenga una actuación indebida, entonces realmente es un poco triste, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas que van a estar pasando siempre, no las podemos evitar, ¿no? Sí. Simplemente a esas personas, bueno, darle el trato que se merecen, y no invitarlos más, ¿no? No podemos hacer más que eso. Sí. Y denunciar también, ¿no? Porque acá hay varios casos de jugadores que denuncian, es verdad que es medio complicado denunciar, ¿cómo podés probar si vos no estás en la casa? Pero se critica mucho a las personas que denuncian, entonces es un poco extraño, digamos, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacemos? Que queda muy impune todo, ¿no? Bueno, yo creo que más que todo es que ha habido, hay tantos casos en esta cuarentena que la gente, bueno, se han puesto un poco, ahí es como una paranoia, ¿no? Yo creo. Sí, también. Y afecta, porque bueno, cuando tú, a mí me pasa, acá al rato, tú juegas con un jugador que alguien te dijo, oh, ese jugador está usando módulos, usando máquinas. Sí. Entonces, bueno, tú no juegas igual. Es lógico que no juegas igual. Sí. Lógicamente, nada. Es claro. Y entonces, realmente, es incómodo, ¿no? Pero bueno, no hay forma de probarlo. La única forma de probarlo es los torneos que tengan que usar camas. Yo creo que de otra forma, yo creo que no existe, ¿no? Ya hemos visto ahí en internet, y hay un montón de videos como hacer trampas, pero muy fácil, ¿no? Sí. Ah. Bueno, por eso es una de las cosas que este torneo despide, no me lo pierdo nunca, porque bueno, como es con cámara, sí, lo puedo tranquilo, lo puedo más sedado. Sí. Yo, como aquí no me funciona el Zoom, pues bueno, como hago streaming con el canal, bueno, ya más o menos casi todos los organizadores también me aceptan, ¿no? Como fuera que sea cámara igual. Sí. Y bueno, porque... Espera. Por supuesto era más cómodo el Zoom, pero bueno, hay que adaptarse. Sí, sí, hay que adaptarse, bueno, pero... El Skype va bien también, el Skype, ¿no? Ahora estamos en Skype, así que... Sí, el Skype va bastante bien, no pasa nada, ¿no? Más que todo es... Cuando estoy transmitiendo, sí, me baja un poco bastante de la... Sí. La señal. Sí. Bueno, muchas veces siempre le pido disculpas, ¿no? A los seguidores del canal, porque a veces tiene 10 minutos de retraso, 5 minutos de retraso, cosas así, pero bueno, hay cosas que yo puedo hacer y otras que no puedo hacer, entonces, tranquilamente, es, funciona así, ¿no? Yo lo trato de hacer lo mejor posible, y bueno, no podemos... Hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea es compartir, ¿no? Y participar en los torneos siempre, siempre me gusta, igual que realizo simultáneas también siempre, con idea de... Los miércoles, a ver, repetimos el horario, miércoles, hay que estar inscrito en tu canal, y... Todos los miércoles, bueno, yo tengo un equipo de Leche también para realizar simultáneas. Y es el equipo de Leche. Yo no digo los suscriptores del canal, pero bueno, no obligo a nadie a suscribirse al canal, yo creo que... Sí. La idea del canal es que, que bueno, que estén los que quieran estar, los que les interese el contenido que yo subo, Sí. Y ya, no pasa nada, porque bueno, si tú te inscribes en el canal para jugar a la simultánea, luego después te vas, porque bueno, porque ya es así. Es verdad, es verdad, pasa. Tampoco tengo mucho, mucho problema con eso, ¿no? La realidad. Sí. No me he quedado algunas simultáneas con algunos clubes de Leche que me invitan. Sí. Bueno, y a veces otros con los suscriptores, o así, pero bueno, trato más o menos, casi todos los miércoles de realizar algunas simultáneas. Ajá. Bueno, Máster, un placer, como mi abuela, que mi madre, mi abuela Dominicana, me decían placer, si la R. Ustedes también tienen un poquito así parecido con los boricuas, ¿no? Que no pronuncian la R, pero un L. sobre todo en el oriente de acá de Cuba, cuando hablan muy parecido, ¿no? Sí. 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 Bastante, sí, bastantes palabras bastante similares, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, todo ese tipo de palabras nosotros aquí en Cuba también saltamos la L por la R, saltamos una S, cualquier cosa, ¿no? No pasa nada. Ajá. Es que hablamos a veces un poco rápido también, ¿no? Sí. Y bueno, pero bueno, tú lo entiendes bastante bien, lo entiendes perfecto, así que... Sí, sí, yo como te decía, mi madre es dominicana y en Argentina nos criamos con muchos cubanos y te comentaba el caso de Ibrahim Ferrer, que era el músico compositor cubano, que los hijos de él, la hija Norma, que vive en Argentina, íbamos a bailar un poquito de salsa merengue a Oye Chico, que se llamaba Oye Chico, y a Cuba Libre, dos restaurantes que eran para bailar, ¿no? Y siempre, una vez me acuerdo que estaba tomando un ron, un Havana Club, mojito, claro, mojito con hierbabuena también, pero estábamos tomando un Havana Club, yo creo que era una Havana, sí, era una Havana Club, y... y yo le quería colocar un poquito de coca y mis tíos dominicanos cuando le fui a agarrar la coca, estábamos de vacaciones en la playa y a la noche nos quedábamos jugando a las cartas y eso se ponía a comprar una botellita de ron, o podía ser un Brugal dominicano, un... El Brugal de Dominicana, sí. El Brugal, un Havana Club, Es bastante fuerte, es fuerte, sí, 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 con Mamá Juana, que se llama. Mamá Juana, sí. Y vos sabés que le fui a poner un poco de coca y me hicieron ¡pah! en la mano porque no, que se toma puro, que con coca nada de coca. Depende del ron, aquí normalmente con coca-cola se toma los que son claros, ¿no? el blanco o el que es amarillito, los que son oscuros, que son añejos, pues no, lo normal es que no le echen, no lo liguen con coca-cola, aquí también se toma con limón también. Bien, Aramis dando cátedra, ¿eh? Sabe de todo Aramis, es fenómeno. Bueno, Aramis, un placer gigante tenerte en el canal, yo aprovecho ahí para despedir al maestro Aramis. Lo último que te pido, a ver, un librito ahí que te, vos me dijiste el de Bronstein y bueno, a ver, algo que te haya ayudado para mejorar, me dijiste el libro de Bronstein, Zurich 53, también, librazo. Es un montón de libros, yo estoy, ya te digo, estoy trabajando en todo, son una serie de videos con distintos niveles, con libros que, que recomiendo, libros que, que yo estudié ahí, en esa, en esa época. Sí. La próxima semana ya quiero empezar a subir los videos a partir del primer nivel, bueno, para que vayan informando. Yo creo también que en unos libros muy, muy importantes, bueno, es que todo, todo depende del nivel que tengas, ¿no? Yo creo, bueno, libros de capa blanca son súper importantes, nosotros estudiamos aquí en Cuba los libros de Grau, también. Qué bien. Los tomos de Grau, que bueno, en Europa no lo conocen, pero, muchas veces, pero acá en Cuba se estudiaron muchísimo los libros de Roberto Grau, los libros de Insovi, ¿no? Mi sistema, La práctica, y bueno, ya un poco más para acá, pues me gustan mucho, bueno, a mí me ha gustado los libros de Watson, también, Estrategia Moderna, Estrategia Moderna en Acción, son dos libros que recomiendo también. Me encantan, sí, 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 realmente, libros. Los secretos de la Estrategia Moderna, refuta un poco algunas cositas de Patchman, de Insovi, ¿no? Sí, él va comparando un poco, bueno, el cambio, el cambio, la evolución, ¿no? Que ha tenido un poco el ajedrez, pero bueno, yo creo que la base del ajedrez, bueno, con los clásicos la hicieron, ¿no? Yo creo que, primero que todo, es que estudiar los clásicos, aunque el ajedrez haya cambiado, sí, un poco, pues bueno, yo siempre digo, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar el ajedrez moderno, pero bueno, todos los que estudiaron el ajedrez moderno, los mejores del mundo, todos los mejores del mundo, ¿no? Sí. Es lo primero que te dice, que para poder llegar a cierto nivel, tienes que hacerlo, Ajá. Los de Agar, los de Agar son muy buenos también, bueno, de Bolesky, por supuesto. Sí. Bueno, ahí hay un millón de libros, a mí me gustaron mucho, bueno, los de Fischer, los de Pachy, sí. Los de las partidas selectas, bueno, yo los disfrutaba muchísimo. Sí. Siempre me gustaron los libros de completa, no tanto de diagrama, yo no, ejercicio combinación realmente no, no resolvía así, no me gustaba, no, es una cosa que no me gustaba, pero bueno, todos estos libros de partidas selectas, bueno, me encantaban, de las mejores partidas, el libro de Karpos, también de los mis finales favoritos de Karpos, bueno, hay, es que hay muchos, ¿no? Sí. De Gornoy, los de Gornoy, de los finales. Sí, está el de Timan, claro. Los de Timan, el arte del análisis, después de las piezas menores, bueno, es que hay un montón de libros, muy, muy buenos, ¿verdad? Yo, he estudiado en algunas épocas, bueno, estudié muchísimo, y bueno, pasé bastantes libros de esos, ¿no? Entonces, claro, súper bien. eso ya lo digo, en la próxima, en menos de 15 días, estoy convencido que ya voy a empezar a sacar los videos, de los cuales voy a estar recomendando según los distintos niveles, pues bueno, algunos libros, espero que aquellos que les interese también, que, que libros estudiar, la bibliografía, creo que es muy importante, un orden, una organización, porque hay tanta bibliografía en el mundo hoy por hoy, que a veces perdemos un poco el tiempo con algunos libros, que son más comerciales que otros, y creo que, que hay que estudiar lo que hay que estudiar, ¿no? Ya luego después, puede más o menos, eh, variar alguno, depende de lo que te vaya mejorando, ¿no? Todo el mundo quiere, un poco de apertura, pero ojo, hay que estudiar el ajedrez si quieres mejorar, si no es muy difícil, ¿no? Sí. Perfecto Arami, super, un placer gigante poder hablar con vos. No, no, gracias, gracias a ti, sí, por haber invitado aquí al canal, con tantas entrevistas, buenas que ahora están en esta clase, que tienen en el canal, la mía no creo que muchos la vean, pero... No, tranquilo, ¿cómo que no? Seguro que sí. Un montón de entrevistas muy buenas ahí, que la he estado mirando. Sí. Bueno, muchísimas gracias, y acá pasó el gran maestro Aramis Álvarez. Gracias. Gracias.